Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Cristian Ochoa Zárate, soy actualmente el presidente estatal de la Fundación JDM, de la Fundación Juvenil para el Desarrollo Municipalista, AC. Somos una asociación civil legalmente constituida, tenemos representaciones en varias zonas del Estado, que a continuación les diremos en donde tenemos un poquito de presencia y donde se ha estado trabajando por el tema del desarrollo local del municipio. La Fundación JDM tiene sus inicios en el año de 2017, en el año pasado, en el mes de enero. Posteriormente, de haber iniciado en el municipio de Tierra Blanca y la zona de la cuenca de Papaloapa, tuvimos a bien de poder constituirnos legalmente, esto fue gracias al apoyo por parte del Congreso del Estado en un programa que tenían para poder consolidar legalmente a asociaciones civiles, a colectivos. Se realizó en su primer momento el primer foro juvenil para el desarrollo de políticas públicas, que fue en el municipio de Tierra Blanca. Logramos la participación de cientos de jóvenes, logramos la participación de dependencias de gobierno del Estado, del Congreso del Estado. Tuvimos el apoyo de muchos diputados a través de sus comisiones, secretarías como la Secretaría de Turismo, la SEDECOM, la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, la Secretaría de Gobierno muy puntualmente y demás instituciones. Y algo muy importante, contamos la participación de asociaciones civiles, no sólo de ese municipio, sino de la región. ¿Cuál es el interés primordial que tenemos nosotros como organización juvenil? El interés es que los jóvenes puedan participar, el interés es que los jóvenes puedan inmiscuirse dentro de la toma de decisiones que están sucediendo no sólo en sus municipios o en sus localidades, sino en la región en general. Entonces, estamos el día de hoy aquí en el hermoso municipio de Banderilla para poder presentarles a la nueva delegación en esta zona que trabajará no sólo por Banderilla, sino por la región en total del distrito. Bueno, el primero que comentamos es la asociación social. La asociación social es actividades que están previstas que buscan eliminar la pobreza y el resumen social. Entonces, si bien sabemos que no podemos solucionar el problema en su totalidad, este es de gran importancia porque nos permite un acercamiento con la sociedad y nos pone cara a cara con la realidad de muchas familias, situaciones con las que nosotros tal vez nos estamos familiarizados cotidianamente. Y para comenzar con nuestras actividades de ECE, nos vamos a poner en coordinación con el capitalismo municipal, el ayuntamiento y con otras actividades con las que ya la fundación ha trabajado anteriormente. Bueno, en el segundo eje es el de gestión de proyectos. Básicamente se crean proyectos de corto, mediano y largo plazo para la problematización de las comunidades, siempre vinculándose con los ODS. ¿Qué son ODS? Son Objetivos de Desarrollo Sostenible, en coordinación con instituciones educativas, ya sea organizaciones y también dependencias de gobierno. Cabe destacar la importancia de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque, aunque bien su análisis y enfoque es algo global, su práctica es local. Y bueno, será prioritario la sintonía de nuestras actividades con el Plan de Desarrollo Municipal, básicamente, y con esto la intención de que nuestros proyectos en busca del desarrollo de banderilla puedan sustituirse de la primera presentación del gobierno que sea de este ayuntamiento. Para entrar un poco en el enfoque de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estos fueron creados como, por decirlo así, un enfoque para que se fuera realizando de la mejor manera un desarrollo de todo el mundo, del planeta, y esto fuera de mejor manera. Se enfoca en 17, pero unos caben destacar que será la eliminación de la pobreza, la igualdad de género, y ahora en estos ámbitos, en estas épocas, actualmente, se desarrollan como en la ecología, en nuevas funciones que el Estado necesita y que primordialmente un ayuntamiento o banderilla es necesario establecerlo. En el tercer eje es el desarrollo de políticas públicas. En este se generan foros juveniles para la discusión y el debate, con coordinación del pobreza del Estado, el gobierno, universidades y aseciaciones civiles, generando propuestas con los ciudadanos para la creación de políticas públicas adecuadas a las necesidades de los ciudadanos. Consideramos que la creación de estos foros son importantes para generar en la población un interés sano para participar en el desarrollo del municipio y de su región. La proximidad social deberá ser el resultado de este sano intercambio de ideas. Y pues aquí queremos agradecer a la señora Yolanda por presentarnos el lugar para poder hacer esta rueda de prensa. Como anteriormente mencionábamos, somos una fundación que tiene presencia en todo el Estado de Veracruz. Mi cargo es el encabezar la delegación de la ciudad de Jalapa, como lo reitero. Yo le voy a comentar a todos ustedes de las actividades que hemos llegado a hacer como fundación. Una de nuestras primeras actividades que fue muy importante para poder empezar a desarrollar las actividades en el municipio de Tierra Blanca fue realizar el censo en donde detectamos casos de real marginación en las comunidades. Esas comunidades que son muy pequeñas, que realmente el municipio, a pesar de que ha hecho un gran trabajo, no ha podido llegar por lo extenso que es Tierra Blanca. Es un municipio bastante grande, con más de 200 localidades. Entonces, hacer ese censo nos facilitó poder tener un contexto real de la situación que tienen los ciudadanos de Tierra Blanca, los tierrablanquenses. Otra actividad que nosotros realizamos precisamente en la ciudad de Tierra Blanca fue el primer foro juvenil para el desarrollo de políticas públicas. Fue un fin de semana bastante productivo en donde pudimos consagrar bastantes propuestas meramente ciudadanas para que se incorporaran al plan de desarrollo municipal, que es la intención de desarrollar esos foros. Esos foros no queremos que sean solamente de aquí, de los ponentes para allá y que ahí se quede. No, queremos que realmente tenga un trasfondo, un impacto real en la sociedad, que seamos gente productiva. Hay que ser jóvenes, hay que criticar, pero así como criticamos, hay que estar aportando. Entonces, al terminar ese foro de políticas públicas, se generó un acta resolutiva en donde se consagraron las propuestas de los ciudadanos por su municipio. Otra muy importante que hicimos y fue a partir de que pudimos realizar el censo fue la red de comerciantes en apoyo a personas de escasos recursos. Nosotros conciliamos con los comerciantes para que ellos nos donaran una pequeña mercancía que estuviese a su alcance y que no afectara al desarrollo de su local para que nosotros pudiésemos tener despensas, apoyos que darles a esos ciudadanos que detectamos durante el censo para poder apoyar un poquito, dar ese pequeño grano de arena al desarrollo de la sociedad. Y por último, otra de las actividades muy, muy importantes que pudimos lograr fue de que cuatro jóvenes pertenecientes a la Fundación JDM pudimos ir a la Ciudad de Caldas al decimosegundo Congreso de Municipalistas organizado por la UIM, la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Colombia, y tuvimos una muy buena participación dentro de ese foro. Incluso nos pudimos traer una representación juvenil de ese… de la… ¿El Congreso? Precisamente, del Congreso. Es muy importante lo que menciona el delegado de Jalapa, esa participación que pudimos tener en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia, fue en el decimosegundo Congreso Iberoamericano, que es organizado por la UIM, como lo mencionó Eduardo, la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que es una organización internacional respaldada por la ONU. Nosotros, en conjunto con jóvenes de Oaxaca, de Puebla y de Querétaro, si no me equivoco, representamos al país, representamos a México, y en coordinación con jóvenes de España, con jóvenes de Argentina y de otros países integrantes a Iberoamérica, se congenió y se consensó para que se creara la Red Iberoamericana de Jóvenes Municipalistas, la cual próximamente, yo creo que en dos meses, tiene un evento de la organización en Coatepec y en Medellín, organizado por esta organización internacional, en donde se dará a conocer a los medios, y respaldada por la ONU y por la UIM, a la Red Iberoamericana de Jóvenes Municipalistas, por la cual estamos muy felices de que la Fundación JDM, todos los integrantes podrán participar y podrán formar parte del plan de trabajo que realizará esta red. Para nosotros es muy importante, en este momento, poder iniciar trabajos en otras zonas del Estado. Consideramos que no es óptimo ni es viable que se limite a las juventudes a participar en este proceso electoral, que es histórico. Estamos inmersos en un proceso donde más de 3.000 cargos de elección popular van a estar jugándose y es irrisorio que se limite a los jóvenes para que ellos participen. Nosotros invitamos a los jóvenes a que ellos participen, ya sea a través de nuestros proyectos, ya sea acobijados por la Fundación JDM o ellos en lo personal, pero los invitamos a que participen de una manera diferente. Lamentablemente, la sociedad está harta de la política, está asqueada de todos los temas políticos, pero es la política que nosotros conocemos. Hay otro tipo de política. Las actividades que hace la Fundación, los enlaces que hacemos con gobierno del Estado y otras dependencias, realmente es política. La interacción entre gobierno y los ciudadanos es política. Entonces, nosotros invitamos a los jóvenes a que participen, pero que creen en esa diferencia en la política y puedan participar directamente en el desarrollo, no solo de su municipio, sino de su región. exacto. Subtitulado por Quantum